Saludos mi gente, qué tal, qué placer, qué contento nos encontramos de nuevo conectado con todos ustedes aquí en La Esquina Gigante, el podcast favorito de los New York Times en español, una temporada más para compartir con todos ustedes, no saben, la emoción que sentíamos pues llegar aquí para compartir partido a partido, analizar qué pasó, prepararnos para lo que viene más adelante, porque definitivamente las expectativas son altas de cara a esta temporada. Dos mil veintitrés, recuerden que aquí estamos gracias y presentado por tus concesionarios Ford locales, Ford está orgulloso de ser el SUV oficial de los New York Times, como siempre en este set no lo hago solo y estoy siempre bien acompañado de uno que siempre viene preparado y listo a dar la pelea como nuestros New York Times, estoy hablando de mi hermano, de mi compañero en cabina, en el podcast, a veces también nos sentábamos a analizar el juego, quizás sonando unos y elitos y es mi hermano Francis Adam, el cual saludo por primera vez, segunda vez de cara a esta temporada, pero primera vez ya en temporada regular porque trabajamos, hicimos el podcast analizando el draft, pero ya de manera formal en el dos mil veintitrés dentro de los juegos, hermano, bienvenido. Muchas gracias, Néstor, contento de estar aquí de nuevo compartiendo contigo y con nuestros fanáticos a través de la esquina gigante para llevarle lo que lo que pasó el domingo por la noche contra los Cowboys, lo que va a pasar contra los Cardenales, pero también mirando, como tú dijiste, las expectativas altas dos mil veintitrés por la excelente actuación de los yaes en el dos mil veintidós. Definitivamente, equipo que alcanza los playoff, quizás sorprendiendo a muchos, no a nosotros, sabíamos de que es un talento en crecimiento y que luego de lo que vimos en la temporada muerta, las adquisiciones de lo que fueron los jugadores al draft, lo que logramos vía agencia libre y los traspasos o cambios que el equipo logró, definitivamente que entendemos que hay un talento allí para comenzar a conectar, como lo que es el juego, que es pieza tras pieza para ir armando el muñeco perfecto, porque tiene esa particularidad el fútbol de la NFL, Francis, que yo diría diferente a otros deportes de equipos en movimiento como el soccer, como el baloncesto. Este tiene dentro del mismo juego tres unidades diferentes, como es la ofensiva, como es la defensiva y como son los equipos especiales. Pero ¿qué pasa? Si falla una unidad, tú sabes cuál será el reflejo del juego al final. En un porcentaje alto, el resultado no va a ser el mejor. Entonces tenemos que tener todas las piezas para que cada unidad esté en el punto perfecto de ser competidor. Así es. Lo vimos el domingo por la noche, que cuando una unidad falta te pone en una situación precaria, una situación difícil y comprometedora, que fue exactamente lo que sucedió el domingo por la noche, cuando el equipo especial, empezando por el equipo especial, permitió un touchdown contra los Cowboys. Y de ahí fue un efecto de domingo. Todo comenzó como una avalancha, poquito a poquito, y luego se fue creciendo y creciendo, que culminó con una noche desastrosa para nuestro New Giants. Sí, no, no hay duda de que queda en la mente de muchos, muchos seguidores. Nosotros vivimos precisamente en nuestro estadio esa noche, pero yo soy de lo que digo, que de los grandes problemas, de las grandes tragedias, de esos momentos difíciles, es donde precisamente tú sacas beneficio y ventaja, porque tú lo analizas, tú corriges y tú pones en parte, para decirlo así, de manera pues directa, va, como se dice, al golpe, a la llaga, para corregir, para sanar. Y yo creo que ese escenario que nos dejó el pasado domingo en la noche, frente al rival directo, los Dallas Cowboys, es un escenario perfecto para desde la dirigencia, hablo de nuestro coach, Brian Dable, coach del año, y todo su equipo de técnico, de coordinadores, que hacen de este equipo un equipo de consideración, más los jugadores, se saque precisamente ese extracto, qué fallamos y en dónde fallamos. Y podemos nosotros comenzar aquí, hablar brevemente, como tú dices, esas primeras jugadas. Pero yo entiendo, Francis, de que para mí hubo un factor, diríamos, dentro del juego, pero no en el aspecto físico y técnico. Y cuál fue, para mí, y te lo dije dentro del juego, fue el factor mental. Creo que nos dejamos arropar de la actitud aguerrida, crédito a Dallas, que vinieron, pusieron su plan, lo ejecutaron encima de eso, pues fueron dominantes. De hecho, yo vi, y yo soy seguro que muchos de ustedes han visto, dentro del grupo del equipo defensivo de Dallas, cuando iban a la banca, cómo se mofaban, cómo se burlaban de lo que le estaban haciendo cuando el partido fue a la mitad, 26 a 0. Entonces, eso te dice que mentalmente ellos trabajaron a nuestros jugadores. Yo estoy seguro que eso se va a corregir. Pero vamos al juego que tú detallas, esos pequeños detalles, esos pequeños puntos, que es lo que debemos hablar ahora, que debemos corregir, Francis. Primeramente, mentalmente, como tú dices, estar preparado mentalmente. Y yo pienso que, defensivamente hablando, el equipo jugó bien. O sea, podemos dividirlo en la primera mitad. Dividirlo primera mitad y la segunda mitad. La segunda mitad, yo no quiero hablar mucho, porque ya 26 a 0, cuando se fueron a los camerinos, básicamente el juego estaba acabado emocionalmente. Sí, ya estaba acabado. Y la permanencia de su jugador en la cancha, del equipo defensivo, tenía que salir de una vez. Pero fíjate, si vamos a analizar la defensiva en la primera mitad, los Giants, en las dos primeras dos posiciones de que tuvieron los Cowboys, fueron a la zona roja y solamente permitieron seis puntos en las primeras dos posiciones. El problema fue en el fumble número uno, Joe Michael Schmidt, que hace un saqueo mal por la lluvia. La lluvia fue un factor clave para ambos equipos. Si podemos analizar a los Cowboys también, la lluvia le afectó. Dak Prescott nada más conectó 54% de los pases. Daniel 53%, así que no estuvieron muy lejos. El problema es que los dioses del fútbol, y eso lo vemos también en baloncesto. Hay veces que Stephen Curry tira y inserta todos los lanzamientos, pero hay veces que tira y tira y no pega nada. Lo mismo en fútbol. Los dioses del fútbol metieron mano en que todo fue a favor de Dallas. Un fútbol de Pollard que recuperó su centro. Un fútbol de Isaiah Hodges. Isaiah Hodges tú y yo lo bautizamos como mano segura. O sea, ganó lo bautizamos tú y yo como el automático, y ambos fallaron. O sea que fue un fallo colectivo. Pero cuando vemos la defensiva solamente permitiendo seis puntos en la zona roja, eso te habla de que me gusta esta defensiva, aunque no está al talento nivel de los Cowboys. 36 presiones a Daniel Jones. Siete capturas. Acuérdate que el año pasado fueron 38 presiones y ocho capturas en dos partidos. Y ellos hicieron lo mismo en un solo partido. 67% de los drawbacks de Daniel Jones. Ellos llegaron a presionar. 67% 12 golpeos. 12 golpeos. Es decir, en fin, bueno, ¿cuántos saqueos? Fueron un total ya de siete saqueos. Ellos pues prácticamente dominaron el juego. Para decirlo, la defensiva de Dallas ganó el partido. Y voy en el punto y yo paso la página con la defensa de los James. La paso en el sentido de que no me preocupo. No me preocupo en lo absoluto. Sé de lo que pues ese equipo está preparado. Y de hecho, ese es lo que le ha dado al equipo de los James como el respiro en los últimos años. Defensivamente, nosotros hemos sido un equipo, por decir así, dentro de los buenos de la liga. Y lo demuestran las estadísticas. Sobre todo en ese juego difícil, como tú dijiste, dos veces Dallas en la zona roja en sus primeras oportunidades. Y el equipo simple y llanamente le permitió gol de campo. Entonces, vamos al punto donde tenemos que aprovechar aquí el tiempo. Donde precisamente flaqueamos. Línea ofensiva. Línea ofensiva donde lamentablemente la peor noticia luego del partido es que vamos a arrastrar una situación con Andrew Thomas. Seleccionó justo en la patada bloqueada. Thomas pudo jugar cierta parte del partido. Incluso mucha gente no dio cuenta que al final fue el primero que sacaron. Y ya cuando el partido se abrió, porque Andrew Thomas con hamstring estuvo batallando toda la noche. Se dice que no perderá mucho tiempo, pero esto es una no muy buena noticia. De tu mejor línea ofensivo podría estar fuera para un próximo partido. Esto duele. Esto sería, sí, vamos a esperar que todos y desear que todo esté bien con Andrew Thomas. Porque no solo el mejor jugador en la unión ofensiva de los Giants, uno de los mejores tackles izquierdos en toda la liga. Fíjate que de las 36 presiones, tres le permitió a Andrew Thomas. O sea que fueron 33 presiones. Tres ilimitados, porque ya temprano él seleccionó. Sí, y te fijas que 33 fueron por el centro. John Michael Schmitt tuvo una mala primera mitad. Vamos a darle el espacio al novato. Sí, pero Evan Neal de nuevo, los dolores de cabeza el año pasado regresaron en la parte derecha. Y toda la mayoría de presiones de los Cowboys, o era el centro o la mano derecha. Michael Parson fue un train wreck. O sea, él fue un... Un matador. Sí, exactamente, un matador. Y viste ese full start que tú lo mencionaste en el partido. Tercera y dos en la yarda, ocho de los Cowboys. Andrew Thomas un full start. El año pasado no hizo ni un full start. Y empezando la primera marcha ofensiva, que lo hicieron muy bien los Giants, ahí el full start. Y yo pienso que de ahí en adelante, y luego del fumble y del bloqueo del field goal que se convirtió en un touchdown. De ahí como que el alma se le fue al equipo de los Giants. Ahí fue que yo tomé y te comentabas de que entendía cuando vi el full start, cuando precisamente vi el pase de John Michael, que nos alejó todavía más a la posibilidad. Y entonces cerrar esa marcha ofensiva que fue impresionante. Daniel Jones y Saccoon Barkley se encargaron prácticamente de hacerlo de manera excelente. Pues trabajando, buscando ahí el espacio y ganándole a esa línea defensiva de los Dallas Cowboys para llegar precisamente a la yarda ocho, donde prácticamente estábamos tocando ya la puerta de anotación. Y ahí fue cuando vi esas tres jugadas consecutivas de que dije, la actitud mental se cayó. Aquí mismo estos jugadores, cuando vi a Thomas fallar, cuando vi el pase que no fue, ya no estaba la concentración directa de lo que teníamos que seguir haciendo al juego. Entonces eso lo vio el equipo de Dallas y aprovechó precisamente para, entonces no solamente, sino con esa actitud de gritarle, de decirle de la manera que se vieron. Pues definitivamente que nosotros nos quedamos sin competencia anémicamente y eso lo aprovechó Dallas, que repito, darle su crédito. Pero no hay duda, no hay duda, Francis, de que esa parte fue para mí, como yo soy, que la gran mayoría nos causó esta terrible derrota. Porque no pudimos defender, proteger en el tiempo prudente a un Daniel Jones. Daniel Jones se vio en la mayoría de las jugadas, sobre todo a pase, donde en dos segundos tenía que ya salvar su vida. Sí, exactamente. Dos segundos, él lanzaba el balón en dos segundos, pero en dos segundos ya tenía dos, tres jugadores de los Cowboys. Claro. Michael Parson fue un, destruyó. Marco Lorenz. De Marco Lorenz. Y Osuga. Y Osuga con dos capturas. O sea, que fue un colectivo por la defensiva abrumadora. Y lo mencionamos en el prejuego, en la antesala del partido, esta defensiva de los Cowboys es abrumadora. Sí. Y lo demostraron el domingo por la noche. Te juro. Te invito para que explores CCNY. Por eso, visite ahora mismo ccny.cuni.edu. De lo que nos deja el partido, de lo que vamos a sacar, lo que podemos reparar de cara, pues, precisamente a nuestro próximo compromiso, domingo, cuatro de la tarde, estaremos. Y, bueno, de hecho, no hemos tomado una parte que debe ser también para comenzar, como se dice, desde el principio, valga la redundancia, de que este calendario no es cualquier calendario. Es decir, tenemos un calendario duro, fuerte. Realmente, jugamos con Dallas en casa, nos vamos a la costa del oeste, que por más que tiempo usted siempre como que usted se comienza a adaptar con el ritmo a unos cuatro o cinco días por la distancia. Ya vamos a Cardinals, vamos a Arizona, pero vamos a San Francisco y luego Seattle. Es decir, un calendario, para no extendernos un poco más, un calendario, Francis, de que tenemos aquí ya, aunque decíamos el domingo, lo mejor de todo lo peor. Luego el partido, es que nos quedan 16 encuentros. Así es. Es muy difícil ganar partidos en la NFL, y especialmente en tu propia división. Pero estamos hablando de 17 partidos, una temporada larga. Se nos fue uno de las manos, pero todavía quedan 16 partidos para tratar de remediar, como tú dijiste, quizás sea un wake-up call, que se despierten, vean todo lo que se hizo mal y se pueda corregir para la próxima semana. Y es un partido a la vez. Yo sé que el camino es duro. Tenemos el tercer peor calendario en toda la liga, o sea, contra los mejores equipos. Jugando dos veces contra Dallas, jugando dos veces contra Eagles, contra San Francisco, contra Miami, contra los Jets, o sea, contra la división, los Buffalo contra la división de la liga americana. Es un calendario bien difícil que tienen los Giants, pero definitivamente yo pienso que pueden, vamos a decir, reparar eso que hicieron mal el domingo. Sí, porque si viendo el partido, y como no nos vamos a cansar, tener o dar esa línea ofensiva, ese respiro, esa oportunidad, quizás brindarle uno o dos segundos más, y sabemos de lo que es capaz Daniel Jones, por el hecho de que Daniel Jones, si ve que la situación no está en sus manos para soltar el palón, él te puede acarrear el balón de manera exitosa. Y lo hizo, lo hizo en esa primera marcha ofensiva. Como decíamos, él y Saquon Barkley dieron como una luz de que, oh, esto va a ser una noche interesante. Va a tener trabajo esta defensiva de Dallas con estos dos hombres de la manera que vienen acarreando el balón. Pero entendíamos o vimos de que luego de allí y luego de esa situación que ya detallamos, en esa primera marcha ofensiva cuando perdimos el balón en la patada bloqueada y terminaron con la anotación, el equipo de Dallas, pues ahí prácticamente vimos como ellos comenzaron a tener todo el espacio ganado. Y hablo de Dallas en el sentido de que ni podía sacar el balón, pero mucho menos el intento para salir a atacar por tierra como lo hicimos en esa primera marcha ofensiva. Pero, ¿por qué? Francis, viendo la repetición, viendo los videos, prácticamente dos o tres jugadores, si no era Micah Parsons, si no era DeMarcus Lawrence, si no era Odigazú, eran prácticamente dos y tres jugadores que estaban encima de Daniel Jones, pero en dos segundos del lado, prácticamente como decíamos, derecho de la línea ofensiva. Así es. Entonces, van a tener que ver ajustes, quizás usar un poquito más el esquema de la costa oeste. Esto como lo hizo Dallas, que son pasitos cortos. Pero Dak Prescott, en un segundo y medio, se deshacía del balón. Y por eso, y aparte que tiene una línea ofensiva sólida, por eso los Giants tuvieron mucho trabajo tratando de llegarle a Dak. Y era precisamente por eso, porque era uno, dos segundos y lanzar el balón. Uno, dos segundos y lanzar el balón. Y quizás eso se pueda hacer integrarse al esquema de los Giants y poco a poco empezar a abrir más ese playbook que tiene Kafka, que tiene Debo para Daniel Jones. Mira, no quiero pasar por alto el momento de ese partido para resaltar el gran debut de Deont Bank. Hizo un tremendo trabajo. Bueno, de hecho, estaba prácticamente Michael Gallo, C.D. Lang. Estamos hablando de figuras de élite en la posición de wide receiver. Y él no permitió, cada vez que marchaba, cada uno de ellos que lo tuvo en la oportunidad este equinero, no le permitió pase. Es decir, estuvo como sombra. Incluso tuvo una buena jugada. Una jugada, un pase de más de 30 yardas de Dak Prescott, del lado izquierdo de la ofensiva, donde estábamos de nuestra cabina, donde pudo desviar el balón, donde prácticamente era touchdown. Claro que sí. Y Trey Hawkins, es la primera vez. Hablamos de Banks, el seleccionador de la primera ronda. Trey Hawkins, otro esquinero novato. Es la primera vez que un equipo de la NFL tiene dos esquineros novatos desde 2008. Son 15 temporadas abriendo en la primera semana. Y eso te habla de quizás una vulnerabilidad de los Giants de tener dos novatos, porque siempre se habla de bautizar a los novatos. Banks hizo una excelente labor ahí, pero Trey Hawkins, interferencia, aguantando, y otra penalidad. Fueron tres penalidades para Hawkins en el partido. Pero vamos a ver, lo que sí que el talento está ahí, lo que tiene que ajustarse a la velocidad de la NFL, que no es lo mismo que el colegial. No, no, lógico. Y por eso, te decía en el caso de John Michael Smith, tenemos que darle espacio a estos jugadores novatos, botar la presión de jugar profesional por primera vez. No cualquier equipo, guardando el respeto y la distancia a los demás equipos, porque tú vienes a una franquicia neoyorquina y siempre tiene un peso cuando tú hablas de Nueva York en materia de deportes. Entonces, eso también representa para ellos una carga que tienen que saber manejar, sobre todo una prensa, que sabemos ya como New York, pues sobre sus atletas, sobre el deporte en sentido general. Y yo creo que debemos darle el espacio, por lo menos a unos primeros partidos, para ver cómo van ajustando. Primero botando esa presión y luego tomando la confianza y demostrando que su talento pueden elevarlo, como tú dices, al nivel de que esto no es colegio, pero entonces ya enseñar por qué fueron reclutados en el sistema de draft estos jóvenes que han llegado al equipo de los New York Giants. Vamos a Arizona. ¿Qué vamos a hacer allí? ¿Cuáles son las expectativas creadas luego de un amargo momento porque hay que levantar el vuelo? Y el vuelo se levanta en la mentalidad de todos y cada uno de los miembros de los Giants. Eso, otro equipo de la NFL. No es tan fuerte como Dallas, pero cualquier equipo de la NFL. Es un equipo de la NFL. Es un equipo. Respeto para ellos. Hay que respeto, tiene que estar ahí. Los Giants tienen un break porque no están a nivel élite de los Cowboys. Tienen un Josh Dobbs de Mariscal de Campo que viene a sustituir a Calderon Murray. Murray está lesionado. O sea, que la hormiga atómica te puede castigar el doble arma, un cañón de brazo y también acarreando el balón. No está Mary. Dobbs no tuvo buena labor con tres balones perdidos contra los commanders de nuestra división. Así que, pero la defensiva capturó a Sam Howell seis veces. Hablamos de Daniel Jones ser capturado siete veces por los Cowboys. Esta defensiva también un poquito aburruma ahora. Fíjate, y encabezado con el Gardek, Dennis Gardek tuvo dos capturas. Buda Baker, un pro bowler perpetuo en el outfield. O sea, que no es que vamos a tener un break que digamos. Es una defensiva que va a venir a quererse tragar al Mariscal de Campo. Tenemos que prepararnos, aprender del domingo por anoche qué fue lo que sucedió, qué colapsó el bolsillo y tratar de arreglar esa situación. No, definitivamente de que tenemos el chance y cuando hablamos hace un ratito del calendario y como tú dices, respeto al resto de los 31 equipos en la liga. Son equipos profesionales que por una u otra razón están aquí. Usted lo evalúa y por eso quizás puede ser uno más fuerte, otro más débil en cuanto al talento que tienen. Pero son equipos y tienen la capacidad de hacerte el juego para decir te puedo ganar. Que es la misma mentalidad que ellos tienen para el domingo luego de perder su primer compromiso. Y como tú dices, irán enfocado a tratar de buscar esos puntos que ellos vieron que Dallas le sacó ventaja. Entonces ahí es que nosotros tenemos que ir entonces ya preparado para evitar un colapso similar. Y es de vital importancia ese partido de cara a esta temporada, Francis. Porque 0 y 2 teniendo a San Francisco y a Seattle de manera consecutiva, entonces ya tú entras en una condición un poquito más difícil. El 1 y 1 te da dos opciones. Mejora para 500 que es lo primero y es lo que debe pensar. Pero también te da la confianza y te devuelve para entrar a un partido que yo diría puede ser el más difícil para verlo en el término de lo que es 49ers. Sobre todo que es un arma de ambos lados letal, defensiva y ofensivamente. Pero ya tú entras con una otra mentalidad de que dejaste detrás esa derrota. Porque 40 a 0 o 41 o 40 a 39 es una derrota. Es una derrota. Entonces el marcador es igual. No cambia. Eso pasa a un segundo plano. Es el triunfo o la derrota. Y por eso es vital, clave a nuestras aspiraciones en este 2023 el partido de domingo frente a los Cardinals. Así es. La defensiva estoy hablando del mismo Lawrence, Tibiro, O'Jolari tienen que llegar a la Dubs. Dubs no es un quarterback movible como estamos acostumbrados ahora en la NFL. Así que hay que hacerlo sentir incómodo. Llegarle, tratar de interrumpir su ritmo y sacar ventaja con intersecciones. Tres fumbos, dos lo perdió. Tratar de hacer lo mismo que hizo Washington. Abrumarlo, o sea, molestarlo en el bolsillo. Y de la parte ofensiva es una jugada a la vez. Tratar de sacarte de la cabeza las jugadas grandes y poco a poco ir abriendo el campo para entonces abrir el campo para esa jugada grande. Recuerden que llegamos gracias a tus concesionarios Ford locales. Ford está orgulloso de ser el SUV oficial de los New York James. Entonces, lo que podríamos decir y vamos a tomar como cada podcast nuestro de cómo sería el final de este partido. Yo estoy tranquilo en términos de lo que la defensiva va a hacer y puede hacer. Incluso lo intentó y lo hizo, lo intentó de buena manera el pasado domingo frente a Dallas. Ahora, mi punto es cómo vamos a mejorar. Y voy a citar nombres sin temor porque vimos que si Evan Neal y Mike Glowinski no elevan su nivel, nosotros vamos a tener el mismo problema siempre, Francie. Siempre vamos a tener el mismo problema porque la línea ofensiva no la hace Andrew Thomas. No la puede hacer el novato John Michael Smith si lleva y llega al nivel de lo que se espera. No la hace Ben Branson que también ha hecho un trabajo aceptable. Estos dos hombres son clave y se demostró en un alto porcentaje que la grieta se rompía fácil por los lados de ellos y Dallas descubrió temprano y se mantuvo Parson, se mantuvo Lawrence, se mantuvo se me escapa Odigasua en ese aspecto de que eran los dos blancos a capturar. Incluso llevaron al piso en tres ocasiones de frente. Es decir, entonces eso ya tenemos que corregirlo. Si esa parte no se eleva, nosotros tenemos un camino largo. Exactamente y yo creo que Kafka y David van a buscar la manera de cómo enfocarse en la debilidad de la línea ofensiva y tratar de mitigar y de arreglar ese asunto no te voy a decir es a buscar un esquema que por ejemplo tú puedes castigar por el lado izquierdo donde está Andrew Thomas y si hay un pass rush por la derecha tú puedes hacer un esquema de pantalla y eso permitiendo que vengan los jugadores a acercarse a Daniel Jones y hay un globito te puede castigar severamente o sea que hay manera de ajustarse y yo creo que los Giants van a estar bien Estoy contigo y así nosotros esperamos que en este domingo podamos salir allí del Arizona de la cancha de los Cardinals con esa victoria que necesitamos que es operativa es urgente aunque es temprano pero de eso se trata porque hay que jugar precisamente a lo que nos dice el calendario que tenemos para esta temporada 2023 explora CCNY visite ccny.cooney.edu marcador final el domingo yo diría que los Giants van a anotar 24 puntos y solamente van a permitir 17 pues mira yo estoy en 21 a 16 marcador final para ese partido el domingo victoria para nuestros New York Giants para salir precisamente con ese 1 y 1 que lo vamos lo estamos necesitando y que debe ser como digo imperativo para nuestro equipo azul así es así nosotros llegamos a compartir con ustedes este primer podcast de temporada regular recuerden que cada semana estaremos colgando para hablar de nuestro equipo que ha pasado que va a suceder de cara a esta temporada 2023 así que a ustedes tranquilo que esto apenas comienza a levantar el ánimo porque ahora es que falta mucho New York Giants hasta la próxima semana